Si nosotras paramos para el mundo es tan sencillo como profundo Todas juntas saldremos a cantarlo, no tengas miedo, toma mi mano Milos de siglos de heteropatriarcado llegan a su fin, su tiempo ha culminado La revolución hermana se ha llegado, es nuestra acción de amor Poder equilibrado, si nosotras paramos para el mundo es tan sencillo como profundo Todas juntas saldremos a cantarlo, no tengas miedo, toma mi mano Todas diversas, heterotranslesbianas, de todas las verdades y revolucionarias Salimos a la calle solas o acompañadas, salvajes y rebeldes Cantamos liberadas Si nosotras paramos para el mundo es tan sencillo como profundo Todas juntas saldremos a cantarlo, no tengas miedo, toma mi mano Yer ba 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 Si nosotras paramos para el mundo Es tan sencillo como profundo Todas juntas saldremos a cantarlo todos los días Será el 8 de marzo ¡Gracias!